Vamos a lo siguiente, se veía a kilómetros, es una gran cantidad de humo que se formó en la carretera Tuxpan-Tampico después de que dos pipas que cargaban combustible chocaran y explotaran. El accidente ocurrió ayer a la altura de la localidad de Orconcitos, al norte de Veracruz. Lamentablemente, una persona perdió la vida. La explosión también provocó el incendio de un vehículo y de una camioneta. Autoridades cerraron la circulación para atender el incidente. El tramo afectado fue reabierto horas después, luego de controlar el fuego, que también ocasionó daños a la fibra óptica de la zona, afectando los servicios de telecomunicaciones.